¡Eso! ¡Un aplauso bonito para Juli! ¡Eso! ¡Un aplauso bonito para Juli! De luna y en tu lágrima sabor De mar en tu boca hay un panal De miel y de cien caliente escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Y tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Y yo te entero De un corazón y en tu boca hay un panal De miel y de cien caliente escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Bueno y nosotros No nos vamos a ir Hasta que ustedes no lo den misterio ¡Eso! Y tú eres todo lo que anhelé Y tú eres todo lo que anhelé Yo por eso me enamoré Yo por eso me enamoré Un aplauso bonito para todos ustedes